¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, cómodos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como los adolescentes que se miran sin lo menor. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Y nos dimos por enteros, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrían pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. y sin ti. hay que serrido. La verdad es, no me lo ha oído. La verdad es que es muy importante. Gracias.